Hola pequeños, bienvenidos a Familia Kids. Me alegra mucho que estés aquí nuevamente. Ahora toma tu lugar y no te distraigas con nada porque ya comenzamos. Es el momento de exaltar el nombre de Dios con nuestra alabanza. Prepara tus manos, tus piecitos, tu corazón sobre todo para alabar y darle gracias a Dios que nos ha guardado una semana más. ¡Gracias! Encontré a mi Redentor, sé que dentro del castillo encuentro la verdad. Encontré la salvación, encontré paz interior, sé que dentro del castillo encuentro la verdad. ¡Gracias! Encontré a mi Salvador, encontré a mi Redentor. Sé que dentro del castillo encuentro la verdad. Quiero conocerte más, a tu lado quiero estar, en la cruz hay libertad. Mi Jesús, tú eres mi mejor amigo, siempre estás conmigo, mi Cristo. Siento que estás dentro de mi corazón. Lo voy a cantar, lo voy a gritar, Jesús es mi fiel amigo. Mi Jesús, tú eres mi mejor amigo, siempre estás conmigo, mi Cristo. Siento que estás dentro de mi corazón. Lo voy a cantar, lo voy a gritar, Jesús es mi fiel amigo. Siento que estás dentro de mi corazón. Listo estoy, tú eres mi canción Amor tan perfecto, poder tan inmenso Tus ojos siempre atentos en mí Tú, Dios, que es mi padre, único, inigualable Siempre, siempre tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz me guiará hacer fin De todo mal me librarás En mi casa, en el parque, en la escuela o en la calle No existe lugar donde me acompañes Quiero que todos conmuscan de tu amor Cuando llega la noche y todos se van a la cama Quiero en mis sueños escuchar que tú me amas Cada día dar de adoración Amor tan perfecto, poder tan inmenso Tus ojos siempre atentos en mí Tú, Dios, eres mi padre, único, inigualable Siempre, siempre tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz me guiará hacer fin De todo mal me librarás Amor tan perfecto, poder tan inmenso Tus ojos siempre atentos en mí Tú, Dios, eres mi padre, único, inigualable Siempre, siempre tú conmigo estás Siento tu amor en mí Tu luz me guiará hacer fin De todo mal me librarás Es la hora de nuestra historia El día de hoy aprenderemos una lección muy importante acerca de la humildad Hoy hablaremos del rey Nabucodonosor Dios le dio un sueño al rey Pero él no sabía qué significaba o qué le quería decir Así que llamó a Daniel para que éste se lo interpretara Pero vamos a ver la historia para saber de qué se trata El versículo de esta semana es Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes Primero de Pedro 5.5 ¿Alguna vez has tenido un sueño? ¿Fue divertido recordarlo cuando te despertaste? Hace mucho tiempo un rey tuvo un sueño extraño El rey Nabucodonosor se quejó y se dio vuelta en la cama Abrió sus ojos y miró a su alrededor Todavía estaba muy oscuro El rey pensó en el sueño extraño que acababa de tener Trató de volver a dormir pero no fue posible Entonces retiró sus cobijas y ordenó a sus guardias Traigan a los sabios Los guardias rápidamente despertaron a algunos de los sabios Y los apresuraron para que acudieran ante el rey Con el sueño fruncido el rey Nabucodonosor les dijo a aquellos hombres Tuve un sueño que me preocupa y quiero saber lo que significa Los hombres le respondieron Oh rey, viva por siempre Por favor cuéntanos tu sueño Entonces te diremos su significado No, ustedes deben decirme lo que soñé Y luego deben decirme su significado Los sabios se miraron unos a otros No sonreían y dijeron en voz baja Ninguno podía hacer lo que el rey pedía El rey Nabucodonosor muy enojado ordenó Mátenlos, llévense a todos los sabios Daniel era uno de esos sabios Pero él no había sido despertado aquella noche Se enteró del problema cuando los guardias vinieron para matarlo junto con los demás Daniel preguntó ¿Cuál es el problema del rey? El guardia le explicó que el rey ha tenido un sueño inquietante Y los sabios no pudieron decirle lo que era Por favor, permíteme hablar con el rey Daniel se inclinó ante el rey y con mucho tacto solicitó Por favor, concédame algo de tiempo Quiero orar a mi Dios y pedirle que me revele su sueño y lo que él mismo significa El rey Nabucodonosor frunció el seño, pero aceptó Daniel se apresuró para ir con sus tres mejores amigos Juntos oraron para que Dios le mostrara el secreto a Daniel Esa noche, Dios le dijo a Daniel cuál era el sueño del rey A la mañana siguiente, Daniel regresó ante el rey Nabucodonosor ¿Puedes decirme lo que soñé y su significado? Daniel le respondió No, yo no puedo Pero hay un Dios en el cielo quien explica las cosas secretas Y Daniel le dijo al rey exactamente lo que había soñado y lo que significaba El rey Nabucodonosor exclamó Ese es mi sueño Ahora sé que tu Dios es el Dios más grande que todos los dioses Nabucodonosor hizo a Daniel gobernador del reino y lo puso a cargo de todos los sabios Daniel estaba feliz de ayudar al rey Estaba feliz de haber ayudado a los sabios a salir del problema Pero Daniel estaba más feliz porque el rey Nabucodonosor ahora sabía que el Dios de los cielos es el único Dios verdadero ¿Sabías qué? Nabucodonosor fue el rey más poderoso y famoso del imperio babilónico Gobernó durante 43 años Es conocido por haber construido los famosos jardines colgantes de Babilonia Una de las siete maravillas del mundo antiguo También se esforzó por embellecer Babilonia La capital del imperio Ordenó la construcción de calles pavimentadas y canales para transportar agua Y también hizo construir un gran puente para conectar la ciudad con los suburbios Durante su reinado Nabucodonosor llevó a cabo varias campañas militares exitosas Incluyendo la conquista de Jerusalén en el año 597 a.C. Donde capturó al rey y a muchos judíos y los llevó a Babilonia en lo que se conoce como el cautiverio babilónico El rey Nabucodonosor murió en el año 562 a.C. A pesar de que su reinado terminó hace más de 2.500 años Su legado sigue siendo importante hoy en día Hola chiquitos, qué bueno que siguen conectados para seguir aprendiendo más de nuestro dios Hace unos momentos vimos la historia acerca de qué rey Del rey Nabucodonosor Y vamos a continuar con nuestras enseñanzas acerca de esa historia La primera es ¿En quién confió más? Vimos que el rey Nabucodonosor vivía bien relax en su palacio Tenía todas las comodidades y aparentemente no le hacía falta nada Eso era lo que lo hacía sentir seguro y tranquilo Hasta que recuerdan qué le pasó Soñó feo Cuando tuvo ese sueño feo Se asustó muchísimo y eso lo dejó intranquilo Y lo primero que hizo Nabucodonosor Fue buscar magos, astrólogos, adivinos Para que le dijeran el significado de su sueño Pero no pudieron Aquí podemos ver que Nabucodonosor confiaba más en lo que él tenía Y en lo que podía hacer Por eso cuando soñó feo No le pidió, no oró a Dios Tuvo la oportunidad, ¿verdad? Pero no lo hizo No le pidió a Dios que le ayudara a estar tranquilo de nuevo A conciliar su sueño O a seguir roncando a todo dar No lo hizo porque no confiaba en Dios Confiaba más en sí mismo Por eso lo primero que hizo Fue buscar sus propios medios Para darle solución a su intranquilidad Podemos ver que realmente Nabucodonosor Confiaba más en sí mismo que en Dios ¿Te ha pasado alguna vez? A mí sí Por ejemplo, cuando despiertas de malas ¿Quién sabe por qué? A lo mejor porque es muy temprano Te despiertas de malas Y no quieres ni hablar con Dios Así que no oras No le pides ayuda a Dios Para que te ayude a calmar ese enojo durante el día Tú te despiertas de malas Le contestas mal a mamá o a papá Tienes cara de jol todo el tiempo Y por cualquier cosita te pones agresivo o agresiva O por ejemplo, como Nabucodonosor Tienes un sueño feo Y en lugar de primero pedirle ayuda a Dios Decirle que te ayude a estar tranquilo Que tome el control de tu tiempo de sueño No, mejor primero ves el teléfono Prendes las caricaturas para ver Netflix O prendes la luz para que no te dé miedo O por ejemplo, como cuando tu hermana O tu hermano se burlan de ti Y en vez de pedirle ayuda a Dios Para calmarte Y mejor decirle a tus papás Para que hagan algo al respecto No, mejor tú lo solucionas con un golpe O buscas decirle algo más feo Continuemos con nuestra enseñanza Número 2 Nuestra meta no es ser los mejores Cuando Nabucodonosor le contó su sueño a Daniel Y Daniel comenzara a decirle qué significaba Recuerdan que Daniel le dijo Que el árbol que soñó Nabucodonosor Lo representaba a él Porque ya había crecido mucho como aquel árbol Su reinado había tenido éxito Y podemos pensar Eso suena muy bien Son buenas noticias Qué chido por Nabucodonosor Pero realmente no era lo más importante Aquello que había logrado Lo podía perder en cualquier momento Y lo estaba distrayendo De algo mucho mejor Que Dios tenía para él Y estoy segura de que ustedes saben Qué es La vida eterna Nuestra meta No es ser los mejores Ser los más inteligentes Ganar mucho dinero Muchos premios O ser los mejores jugando videojuegos Aunque son cosas que disfrutamos muchísimo Servir a Dios Y tener la seguridad De que viviremos para siempre con él Es mucho más hermoso y valioso Por ejemplo Tal vez en estos momentos Tu mayor meta Sea tener los juguetes más recientes O el celular más caro O tu mayor meta Sea ser el niño o la niña Más inteligente de tu salón Y después de todo el país O tu mayor meta Sea ser el mejor O la mejor en algún deporte Para ganar muchas medallas Y viajar por todo el mundo Tener metas y sueños No es malo Pero Dios no quiere que sea Lo que más amemos Por ejemplo Yo tengo un alumnito Que hace muy poco Era gimnasta Le dedicaba mucho tiempo A sus entrenamientos Entrenaba todos los días Y muchas horas Era lo que más le ponía interés Pero fue tanta la presión Que se ejerció Por lograr una meta Ya estaba a punto De irse a competir Pero en uno de esos entrenamientos Duros Se fracturó la rodilla Ahora lo tienen que operar Y ya no podrá volver A gimnasia Nunca Dios no quiere que sea Lo que más amemos Las cosas pasajeras Porque así como Con mi alumnito Puede pasar Que no lo podamos Por alguna situación Llegar a lograr Y eso puede hacer Que nos pongamos tristes Que pensemos Que la vida Ya no está padre Que todo se nos haga aburrido Dios no quiere darnos Algo que nos dure poquito Dios quiere que seamos felices Para siempre Enseñanza número 3 Escucha el consejo Recuerdo que cuando era pequeña Y no quería hacer caso a algo No quería escucharlo Quería ignorar lo que alguien me decía Me tapaba los oídos y cantaba No oigo, no oigo Soy de palo Tengo orejas de pescado Eso claramente no era correcto Cuando Daniel terminó de decirle El significado de su sueño A Nabucodonosor Le dio un buen consejo Y le pidió que no lo ignorara Le dijo Ya pórtate bien Y ayuda a los demás ¿Y recuerdan qué pasó? Nabucodonosor aplicó La de ser de palo Y tener orejas de pescado Ignorando por completo a Daniel Pasó un año Y Nabucodonosor volvió a engrandecerse Por lo que él tenía Así que Dios dijo Ya es suficiente Es momento de que venga la corrección A tu vida Y así que se cumplió Lo que Daniel le dijo Dejó de ser rey Estuvo siete años Viviendo con los animalitos Comiendo como ellos Ya no se bañaba con jaboncito Se acabó el pedicure Para Nabucodonosor Porque sus uñas Parecían garras de pájaro Y de la peluquería Ni se diga Sus cabellos Andaban todos alborotados Esto claramente Nos da entender Que no es bueno Ignorar el consejo Por ejemplo Como cuando tus papás Te dicen Haz temprano tu tarea Luego, luego De que llegues a la casa Hazla Pero tú dices Ay no Qué aburrido Mejor primero Me echo un sueñito Me pongo a jugar Pero se te pasa el tiempo Y cuando menos ves Ya es de noche Y ya después Andas enojado O enojada Y llorando Porque ya viste Que tienes un chorro De tarea Y que en una hora No la terminas O por ejemplo Como cuando tus maestros O directivos De la escuela Te dicen No lleves el celular A la escuela Pero como Ya no puedes vivir Sin el plantas Versus zombies Te lo llevas De contrabando Lo que puede pasar Es que te lo pueden robar Se te puede caer O te lo pueden castigar Así que Yo que tú Mejor les hago caso O como cuando Vas a un zoológico A un santuario Y los guías Les piden Que por favor Obedezcan Los señalamientos Que hay En cada área Y les repiten Infinidad de veces Que por favor Los lean Y los obedezcan De no meter Tus manitas A tocar A los animalitos Y Pero tú no haces caso Y ahí vas De curioso O de curiosa Y puedes agarrar Estresados A los animalitos O con hambre Te puedes llevar Un buen Mordisco O un buen Jalón De brazo Cuarta Y última Enseñanza Seamos humildes El problema De Nabucodonosor Era que se amaba Más a sí mismo Que a los demás Y se amaba Más a sí mismo Que a Dios Dios quiso evitarle Vivir esos duros Siete años Como animal Cuando le advirtió A través de la vida De Daniel De lo que pasaría Si no corregía Su manera De vivir Pero el orgullo Y la soberbia De Nabucodonosor Pudieron más Aún así Dios estuvo Con él Todo el tiempo Y al final De ese proceso Salió Un Nabucodonosor Mejorado Reconociendo La grandeza Y el poder De Dios Estaba agradecido Y entonces Su reinado Le fue devuelto Porque ya tenía Un corazón correcto Un corazón Humilde La humildad Es pensar Y preocuparnos Más por los demás Que por nosotros mismos Es lo que aprendemos En familia de Dios Amar a Dios Y amar a las personas Por ejemplo Practicas la humildad Cuando aprendes A ganar un juego Sin ridiculizar Ni reírte De los que pierden También Cuando Escuchas Y respetas A las personas Mayores Dios les ha dado Mucha sabiduría Y también Cuando No te comparas Con otros niños Para sentirte superior Y tampoco Comparas A tus amiguitos O a tus hermanos O a tus profesores Con otros Para hacerlos sentir Mejor Ahora sí Corazones Vamos a pasar A un apartado Muy padre Porque aquí Ponemos a prueba Qué tanto Pusimos atención Y estoy segura De que ustedes Pusieron muchísima Atención Vamos a empezar Con nuestras preguntas Pregunta número 1 ¿En dónde estaba Puesta la confianza Del rey Nabucodonosor? Inciso A En Dios Inciso B En Daniel Inciso C En sus posesiones Muy bien La respuesta correcta Es el inciso C Al principio Él confiaba En lo que tenía Y en lo que Él podía hacer ¿Verdad? Pregunta Pregunta número 2 ¿Cuánto tiempo duró El proceso De Nabucodonosor? Inciso A Un mes Inciso B Siete años Inciso C Cuatro años Muy bien La respuesta correcta Es el inciso B Duró siete años Última preguntita El proceso Del El propósito Del proceso Del rey Nabucodonosor Era que Reconociera La grandeza Y el poder De Dios Y tuviera Un corazón Humilde Inciso A Verdadero Inciso B Falso Excelente La respuesta correcta Es el inciso A Es el inciso A En conclusión Chiquitos Hemos aprendido Que debemos De confiar Plenamente En Dios Y también Debemos De escuchar Los consejos Conforme a La Biblia Que nos dan Recordemos Que la humildad También debe Ser parte De nuestro carácter Dios se mantiene Cerca de los humildes Y nosotros Estoy segura Que todos nosotros Queremos siempre Estar cerca De Dios ¿Verdad? También Recordemos Que no hay Que confiar En las cosas De aquí De la tierra En las cosas Materiales Son lo que Nosotros Podemos Hacer Si no Siempre Confiemos Y reconozcamos Que lo que Dios hace Es mucho Mejor Por hoy El tiempo Se nos ha Terminado Pero recuerda Nos vemos Aquí la próxima Semana En Familia Kids Para aprender Una nueva Historia De la Biblia Que tengas Una bendecida Semana Adiós ¡Gracias!